Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión vamos a estar trabajando un diseño para esta temporada navideña, espero que les guste, en tonalidades rojas, con un poquito de brillo y una tercera dimensión animada, esperando que les guste un poquito. Y pues bueno, recuerden que yo no soy muy bueno para la tercera dimensión en alto relieve, así que pues hice lo que se pueda, lo que se pudo hacer en ese momento. Ahí disculpen un poquito el desenfoque, no me había dado cuenta, pero pues bueno, así como pueden estar observando aquí, primero preparamos lo que son las uñas, pusimos la capita de acrílico cristalino antes de hacer la aplicación del color para evitar la pigmentación de la uña natural y después estamos empezando aquí a hacer la aplicación del color rojo. Este color es de la marca de Coco, ahí disculpen si se oyen los pájaros chicas, pero pues recuerden que están dentro de la casa. Vamos a estar haciendo esta aplicación de esta manera, después de haber aplicado la punta del color rojo en la parte superior del área de cutícula, aquí siguiéndola muy bien con la punta del pincel, vamos a estar aplicando esta perlita de este acrílico color rojo, pero es una mezcla brillosita que estuvimos aplicando en esta parte de este dedo. Y pues bueno, solamente hay que difuminarla, quitar el residuo de lo que es el acrílico del área de piel para evitar el levantamiento prematuro y así continuar con el siguiente dedo. Aquí en la uña del dedo anular estamos haciendo la técnica de reversa, como pueden observar, estamos aplicando la primer perla, un poquito húmeda, después vamos a presionar con el cuerpo del pincel. Este pincel que estoy utilizando chicas es de la marca de MC, para mí no lo recomiendo porque no me gustaron las cerdas, están muy suavecitas y batallo para difuminar o para jalar lo que es el acrílico. Por lo general estoy trabajando solamente con la pura punta del pincel, así que en mi caso, en mi opinión, yo no lo recomiendo el pincel, no me gustó, pero hay a quien sí le pueda gustar. Es el número 8 de la marca de MC, ahí está el dato, por si alguno lo quiere llegar a comprar o algo así, pues ahí está el dato. Aquí estamos haciendo la aplicación del color rojo solamente en el francés, en la punta de lo que es la uña, vamos a estar haciendo la técnica de reversa en esta ocasión muy bonita y vamos a estar tratando de... Bueno, como les iba diciendo, aquí en la pura área de sonrisa estamos haciendo la aplicación de la misma mezcla de esa con brillosita. Después aquí en el dedo medio vamos a estar haciendo la aplicación del color nude. Este color nude, chicas, yo lo mismo lo hice, estuve mezclando varios colores de diferentes marcas y la verdad el color salió muy bonito, ustedes lo pueden apreciar aquí en pantalla, pero a la vez quedó un poquito como chiclosito, es lo que no me gustó de este acrílico, pero pues la verdad el color está muy bonito, es un capuchino muy suave y pues podemos trabajarlo bien, perfectamente. Como pueden ustedes observar aquí, pues están las dos últimas, las últimas, perdón, uñas que vamos a estar haciendo o creando aquí en el videíto, como ustedes pueden observar, recuerden que en esta ocasión pues les voy a enseñar los cinco deditos de la clienta y pues espero que les guste, chicas, que lo lleguen a recrear, que si les gustó dejen un like al video, dejen un comentario, compartan y pues sigan apoyando los videos, ¿no? Gracias por ese apoyo que le han estado dando al canal, aunque no he estado subiendo un poquito videos muy seguido, pero recuerden que les dije el día de ayer que yo voy a estar empezando a subir los videos nuevamente, así que ya estamos otra vez con el mismito hilo. Aquí en la uña del dedo pulgar vamos a estar haciendo lo que es la técnica de reversa de nueva manera, de nueva cuenta, perdón, no vamos a estar haciendo la técnica de reversa, me equivoqué, pensé que era otro diseño, ay, no, me equivoqué, me equivoqué, pero pues en fin, chicas, así que sí vamos a estar haciendo la aplicación de este dedo, que es el dedo pulgar, vamos a estarlo haciendo con este tipo de difuminado entre la mezcla y el color cover, así que pues ahí vamos a estarlo difuminando, según yo, muy bien, tratando de llevar y sellar muy bien el área de cutícula para evitar el levantamiento prematuro, pero recuerden, chicas, como les digo yo, estoy muy honesto, la verdad el pincel no me gustó. Aquí vamos a empezar a encapsular, vamos a encapsular con el acrílico cristalito, cristal, perdón, de la marca de Punto Neos, creo que se llama esa marca, también esa marca, el acrílico cristal, la verdad no me gustó mucho, 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 así que pues bueno, vamos a estar haciendo la aplicación del acrílico cristalino, aquí vamos a estar difuminando muy bien y así es como quedó la aplicación de este set, como les puedo mostrar aquí a continuación. Vamos a empezar a limar, recuerden que al momento de limar tenemos que ayudarnos con nuestros propios dedos para evitar lastimar a la clienta, tratar de quitarle los filos antes de utilizar las limas y si estamos utilizando y no eres muy diestra con el drill, solamente te aconsejo que te compres una punta de seguridad ya que estas puntas tienen la parte de la, pues déjame la redundancia, la punta redondita y evita que tú llegues a cortar a la clienta, entonces te las súper súper recomiendo. Aquí ya por último estamos puliendo para que nuestro trabajo quede súper súper bien, para que el trabajo quede lo mejor posible, recuerden que los mejores master chicas pulen sus trabajos, así que nosotros no hay que quedarnos atrás, aquí estamos acudiendo perfectamente, y después de eso vamos a empezar a hacer la tercera dimensión. Chicas, recuerden que yo no soy muy bueno para la tercera dimensión en este tipo de dibujitos, pero pues el intento yo le hice, chicas, yo no me quiero quedar con las ganas, recuerden que yo siempre, siempre, siempre le hago lo que quiero hacer, así que, pues bueno. Aquí estamos utilizando el pincel viejito que es de la marca de Believe, que era el pincel con el que yo trabajaba antes. Entonces, este pincel, la verdad, nomás porque ya no sirve, pero, o sea, ya no sirve para la aplicación, chicas, pero miren cómo puedo, me ayuda a levantar las perlas para hacerlo de la tercera dimensión. Entonces, para algo le tenía que dar uso, ya en este, a este punto del, del, del diseño o así, ya no tengo el pincel, ya lo tiré, pero pues me servía, chicas, me dio tristeza tirarlo, porque toda me servía y era un pincel que estaba muy, muy bonito y yo trabajaba muy bien con él. Ese pincel me hizo el regalo, me amiguita Melisa Loera de la tienda y ella me lo había regalado en una Navidad, así que, este, pues bueno, ya dio todo lo que tenía que dar y ya lo tiré el día de ayer, lo tiré, entonces, pues bueno. Vean cómo estoy haciendo aquí la textura del gorrito del muñequito de nieve, vean ustedes cómo lo estoy haciendo, le estoy picando con el, con el, con el puntero, perdón, para darle textura, después de eso, chicas, voy a hacerle lo que es la barba. Aquí es donde yo dije como que me pasé de listo y apliqué mucho acrílico cristal, mucho acrílico blanco, aquí debí haber puesto un poquito menos y haberle dado la figurita, pues un poquito, no tapar toda la uña, no tapar toda la uña, sino dejarle así como poquito, darle como, no sé, ahí como que me pasé, chicas. Aquí lo que voy a intentar hacer es hacerle los bigotes, recuerden que Santo Claus tiene bigotes, chicas, pero estos bigotes salieron muy raros, muy raros, así que ustedes hagan y pongan lo que a ustedes les guste del diseño, no vayan a poner todo, porque no porque yo lo haga así, ustedes lo tienen que hacer así, de esa manera, sino háganlo como a ustedes les salga mucho mejor, ahí parece, pues los dos bigotitos, ahí terminé ya el Santo Claus, chicas, porque ya me había dado casi por vencido y casi lo quito, pero, pues en fin, ahí quedó lo que es el Santo Claus, aquí en la uña del dedo meñique estamos haciendo la aplicación de unas esferitas, que ustedes están viendo solamente el colorcito como lo estamos aplicando, después de esto yo lo voy a estar delineando y estarle haciendo algunos detallitos más, porque recuerden, chicas, que el video se me había hecho de media hora, una hora, no me acuerdo, entonces no quise editarlo muchísimo, sino que hagan de cuenta que solamente le corté algunos pedazos que sentí yo que no valían la pena enseñárselos y aquí, como pueden ustedes observar, yo les muestro cómo es que les doy detalle a estas esferas. La tinta con la que estoy, la tinta o el esmalte que ustedes vieron con la que yo hice las esferitas son tinta para sello, es un tinta para sello, pero es un poquito más espesa y me ayudó a hacer lo que es las esferitas. Ya las líneas las estoy haciendo con un color blanco que es un gel, después de esto yo voy a meter a curar la lámpara para que la lámpara seque el trabajo, ya las tintas ya habían secado, entonces pues ustedes pueden observar aquí que le voy a poner algunos detalles más como algunos puntos en las líneas o en los cordones que vienen siendo los de las esferas, espero que les guste chicas, la verdad este diseño está medio chistoso, pero pues espero que les guste y que si lo recrean pues pueden mostrármelo por Instagram, recuerden que en la descripción del video estará mi Instagram y estará, no sé qué más estará, pero estará mi Instagram ahí para que ustedes puedan pasar a mirarlo. Aquí le voy a hacer algunos detalles a este copo de nieve chicas, no muy marcados, algunos detallitos nada más así como que para que ya la clienta se vaya, ¿no? Pero pues bueno chicas, ustedes saben que aquí hay que tirar cotorreo en este canal y hagan de cuenta que pues ya, ya lo que quería era terminar, lo que quería era terminar este diseñito porque pues ya, ya me había tardado bastante tiempo, ya me había aburrido un poquito, así que pues ya lo que quería era terminar. De esta manera le hice lo que son los trazos a ese copo de nieve, aquí solamente estoy aplicando unos puntos en algunos de las líneas, no le puse en todas las líneas las rayitas solamente en algunas para que ustedes pudieran verlo un poquito mejor. No apliqué creo que cristales o no me acuerdo si apliqué cristales, pero el caso es de que pues ahí más adelante van a ver si aplicamos o no aplicamos porque ya la verdad que yo ni me acuerdo, este diseño ya lo grabé de hace dos o tres días, entonces pues ya ni me acuerdo. Aquí en este dedito le estamos haciendo el efecto como de nieve, como que baja y después de eso pues vamos a hacer la aplicación del gel, esperando que les haya gustado, suscríbete al canal si no estás suscrita y es la primera vez que pasas por estos lados, te invito a que te suscribas, a que le des un like al video, si te gustó, que le dejes un comentario y lo compartas. Ya casi vamos a enseñarles el resultado final, chicas, esperando que les haya gustado este diseño, vean cómo quedó. Yo me despido, soy su amigo Diego Neos y nos vemos en otro videíto más. Recuerda ir para soñar y crear para inspirar. Chaito Valdez.